¡Suárez, gol, gol, uruguayo! Gol uruguayo Suárez, lo remató con jerarquía, lo remató con clase, lo tiró abajo contra el vertical derecho, quedó juntando papelitos Farini contra el caño zurdo, y a los 7 minutos se preparaban las gargantas, y las gargantas se llenan de gol, y las gargantas se llenan de gritos, y los brazos van al cielo, los puños se cierran, las banderas se sacuden, Uruguay 4, Venezuela 0, el póker celeste, Luisito, 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 Uruguay carajo no más. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, ahora lo remató bien, sí, como tenía que rematarlo, es un especialista en esto, si le das una doble chance a Suárez, difícilmente te lo erre. Viendo la repetición, Eduardo, la verdad que sostengo que se había adelantado, pero me quedaron algunas dudas, por eso tantas protestas de los venezolanos. Bueno, esto es, como les dije en el primer tiempo, para una goleada de carácter histórico, como en la década del 60, 70, Uruguay puede frente a Venezuela marcar un récord histórico. Y es obvio y es lógico que el delantero vive del gol, pero qué lindo habría sido que se lo dejaran a Igurí, que se lo dejaran a Pelistri para poder rematar, pero es lógico. El 9, si la tiene enfrente del arco, la quiere mandar a guardar, y así fue Luis Suárez, que tuvo dos opciones, que tuvo dos chances. La primera no fue buena, la segunda dijo ahora sí, cruzado fuerte y abajo, gol de Uruguay, gol de Suárez que marca póker en el Estadio Centenario, gol de Uruguay, y cada vez más cerca, señores, Qatar.